Que suene ese violín, que suene Y nos vamos hasta Gualcomán, Michoacán Y que suene bonito ese violíncito Que suene ese violín, que suene ese violíncito que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violíncito Que suene ese violín, que suene ese violíncito que suene bonito Que suene ese violín, que suene ese violíncito que suene bonito Suena le un poco más fuerte porque se oye muy querido Suena le un poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene ese violín, que suene ese violíncito que suene bonito Que suene ese violín, que suene ese violíncito que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violíncito Para que bailen contentos la cumbia del violíncito Que suene ese violín, que suene ese violín Que suene ese téléphone con actitud Para que bailen contentos la cumbia del violíncito